Muy buenas tardes, las entidades locales han hecho un llamado a todos los habitantes de esta localidad a estar alertas ya que durante lo que resta del mes de noviembre las lluvias continuarán y seguirán presentándose emergencias a lo largo de toda la localidad. Además desde la personería han hecho un llamado para vigilar y mantener alertas en esta zona alta de la localidad de Chapinero que está muy cercana a los cerros orientales. En este momento no está lloviendo en el barrio San Martín en la localidad de Chapinero y el agua corre por el andén poniendo en riesgo a los habitantes de esta zona cuando el agua debería estar corriendo por el canal. El riesgo es que se nos tapone ese canal y el agua no tiene por dónde bajar, entonces ya nos afectaría nuestros hogares porque la otra vez me afectó mi casa, esto aquí se metió el agua todo hacia adentro y nos llenó de barro y de todo. Donde coleccione ese canal ahí sí tenemos problemas no solo nosotros sino la gente de abajo porque se va a destruir totalmente la ruta que tiene el agua. Chapinero mantiene encendidas las alarmas por las fuertes lluvias y los riesgos de sus habitantes al estar cercanos a los cerros de la ciudad. Bueno aquí es importante destacar que se han presentado en el último mes aproximadamente seis situaciones de riesgo por desbordamiento de quebrado por colapso de alcantarillas. En estas situaciones hemos tenido alrededor de 20 familias damnificadas. Desde la personería de la ciudad envían un mensaje para que las entidades vigilen la zona. Es un llamado a las entidades distritales para que vigilen y estén alertas a las comunidades que están en riesgo tal como sucede aquí en los vecinos aledaños al canal Sucre. Durante el último mes se han presentado varias emergencias en la zona como inundaciones, caídas de árboles, avenidas torrenciales y taludes. Por lo que desde la alcaldía local piden a los habitantes alertar cualquier situación de riesgo. Cualquier situación que pueda generar algún tipo de riesgo para eso es importante siempre reportarla a través de la línea 123, activar los diferentes canales de riesgo y poder de esta forma mitigar y controlar las situaciones que eventualmente se presenten. El Ministerio Público ha alertado que son siete las localidades en donde se pueden presentar varios riesgos por esta temporada de lluvias que se ha acrecentado durante los últimos meses aquí en Bogotá. Muy importante mantenerse alerta y cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar llamar a la línea 123 ya que desde todas las entidades distritales estarán alertas para atender a la población que se vea damnificada por esta temporada invernal.